Los ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Los ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte Hay que ser de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos góticas de escarcha Pero tal al saber que ya te marchas Imparable chino Y el imparable silencio Calle 23 Abran ruedas Que llegó Guara Así de fácil Baila Y goza Con el sonido Nos ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte Hay que ser de mi destino No vayas a pensar No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos góticas de escarcha Pero tal al saber que ya te marchas Ley, 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 leyendas De los éxitos Guara De los esxitos